Hola chicos, bienvenidos a mi canal, los jugadores de Arantxa, ya llegó Arantxa Vamos de camino a Telepizza y a Domino Pizza Si, verdad Arantxa? Si Vamos a ir a comprar pizza a los dos sitios, verdad? Si Y que vamos a hacer luego en casa? Pues comparar cuando esta mas buena Mas buena y tambien compararemos los precios Y elegiremos la que mas nos gusta, verdad? Si Si? Y luego nos vamos a casa Y aqui tengo a mi aguacitos de unicornios Que chuli, no? Si, ahora nos vemos Chicos, ya estamos en Domino Pizza Vamos a elegir las dos pizzas, verdad? Estamos aquí en Domino Pizza y estamos esperando ya las dos pizzas Ya hemos hecho el primer pedido y nos hemos pedido una de? Nos hemos pedido de jamón york y queso y tomate Y tomate, muy bien Y la otra Toda de queso, verdad? Dos pizzas Y el mismo sabor pediremos en Telepizza, verdad? Para poder compararlas, vale? Vamos a tener en total cuatro pizzas Muy bien Bueno, pues nada, ahora mismo nos vamos con las pizzas y para Telepizza Cuatro pizzas, porque antes había dicho cuatro pizzas Cuatro pizzas Cuatro pizzas Que dice Arantxa? Que si mides hasta 1.10, la pizza es gratis, verdad? Si Y tu que? Pues tu pides más de 1.10 Si Así que te toca pagar ¿Huelen bien? Si Que huelen bien Bueno, pues ya tenemos las primeras dos pizzas de Domino Pizza Como pesan Pesan? Bueno, pues nos vamos al Telepizza Bueno chicos, aquí estamos ya para comprar las dos pizzas igualitas Estamos en Telepizza y vamos a comprar los dos el mismo sabor Vale chicos, ahora nos vemos Ya hemos pedido y estamos esperando las pizzas, a ver cuánto tarda Vamos a ver Ahora nos vemos Mira chicos, ya hemos vuelto a casa y tenemos ya todo comprado Vamos a explicarle a los chicos lo que hemos comprado? Vale Vale, primero deciros dos cositas ¿Cuánto nos ha salido el pedido de dos pizzas pequeñas? Domino Pizza nos ha salido 14 euros en total Las dos pizzas, si En Telepizza, aquí tengo el ticket, nos ha salido, no se si veis porque no está muy bien 13 con 40 60 centimos más económica la pizza de Telepizza Os comentamos, mirad, pedimos en Domino Pizza dos pizzas pequeñas ¿Lo veis? Y no son tan pequeñas, vemos que son bastante más grandes que las de Telepizza Que también hemos pedido dos pequeñas Os contamos que las pequeñas valían lo mismo que menú Así que compramos también menú y por eso tenemos estas cajitas pequeñitas Porque son las patatas fritas Viene con patatas fritas y también nos viene con bebida, ¿verdad? Bebida Se elegimos acuarios Porque el... ¿Por qué me gusta? Es la única bebida que te gusta Claro, porque el precio, si compramos la pizza pequeña sola, valía lo mismo que comprarla con menú Entonces, pues nos trajimos el menú ¿Vale? Sí, para mucho, ¿no? Claro Y chicos, deciros que en los dos pedimos una pizza de 4 quesos Y también hemos pedido en los dos sitios una pizza de tomate, jamón y queso ¿Vamos a probar las garanches? ¿Empezamos? Sí Venga, ¿con cuál quieres empezar? Por estos Venga, vamos allá Muy bien y maravilloso, no sé si lo leís No lo leís, ¿no? Bueno, pues vamos allá Muy bien, esa es la de tomate, queso y jamón Vamos allá ¿Esto hay que quitarlo? Sí, esto se quita Porque, ¿qué pasa que se ponía? ¿La tienes se ha cortado o hace falta cortar la arancha? Ehm, hace falta cortarla, pero está marcada ¿Está marcada? Venga, vamos a cortarla Yo te corto una porción ¡Me lo pinto, por Dios! Tiene buena pinta y buen olor, ¿verdad? A ver, a ver, ¿qué tal? ¡Mmm, qué buena! ¿Está buena? Sí, ahora mismo abro la de Domino Pizza y lo comparto Muy bien, del mismo sabor vamos a abrir la de Domino Pizza A ver, vamos a retirar esta De momento esta está así es Esta no es Vamos a ver, creo que es esta arancha A ver, a ver Sí, mirad ¡Mmm, eso tiene más buena pinta! Pues comparemos el tamaño, mirad chicos Esta es más pequeña Bastante más grande Uy, que no voy a poder, que se me caen Mirad chicos, bastante más grande es la de Domino Pizza ¿Vale? Sí Y vamos a probar la arancha ¿Qué te parece? Lo quitamos Y... Lo gracioso es porque tienen esto Bueno, preparada para probar Coge arancha A ver, ¿qué tal? Cuéntame, cuéntame ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Panora de pizza ¿Esa está más rica? ¿Sí? ¿Estás segura? Sí Segurísima Segurísima Bueno, pero espérate arancha Que tenemos que probar las otras pizzas ¿Eh? Sí ¿Preparada para probar el otro sabor? Sí Venga, vamos allá Aquí tenemos la de cuatro quesos Muy bien, la de cuatro quesos Sí De telepizza, ¿verdad? Sí ¿Qué tal está? ¿Está buena? Ahora voy a acompañar con la de cuatro quesos De no, no, no Muy bien Y vemos cuán nos gusta más, ¿verdad? Mirad, chicos Como os digo También en este caso Una es más grande que la otra, ¿eh? Mira el tamaño, arancha ¿Has visto la diferencia? Sí Y veo que ahí hay un poco de queso verde Cuatro quesos Bueno, pues ¿Preparada para probar ese trozo de domino pizza? Sí ¿Sí? Vamos a comparar Sí, luego se le hagas todo eso, ¿a que sí? ¿Preparadas? Vamos allá ¿Vuelve por esta? Sí Es un poco fuerte el beso Sí Me paso el quesito Pero, ¿qué tal está el sabor? Muy bien Bien Oye, ¿y cuál te gusta más de los dos? De entre esta y esta me gusta más esto ¿Sí? ¿Te ha gustado más la telepizza en este caso? O sea que la primera ha ganado domino pizza Y en esta última ha ganado telepizza ¿Eh? 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 Lástima que en domino pizza no nos dieron patatas, ¿verdad? Pero bueno mamá, en domino pizza la pizza más grande Ah, eso sí, eso sí, eso sí, también Bueno, pues vas a probar las patáticas A ver, ¿qué tal las pizzas? A ver, a ver qué tal son esas patatitas Aquí están las patatitas Muy bien, trae una buena ración de patatas, ¿no? Voy a probarlas ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¿Están ricas? Aunque no tienen sal, están ricas Sí Voy a probarlas con ketchup Muy bien Acabó aquí No sabía ni que venían con ketchup, ¿eh? Os recordamos que en la pizza de telepizza venía en Aquarius, ¿verdad, Arantxa? Sí, a la vez En el menú venía la bebida también Podríamos elegir una bebida Y en el damos Muy bien Oye, Arantxa, entonces ¿Con qué pizzería te quedarías tú? ¿Cuál es la que más te ha gustado? Si tuvieras que elegir una pizzería, ¿a cuál irías? A telepizza ¿A telepizza? Sí, ¿te ha gustado más el menú de telepizza? Me ha gustado más cada pizza porque está un minuto Ah, muy bien Vale Está todo buenísimo, ¿eh? Ahora me lo voy a comer de aquí Bueno, chicos, dejadme en los comentarios cuál es nuestra pizza favorita Muy chistosa Le ha gustado más telepizza para ese Arantxa ¿Vale? Bueno, chicos, ya tenemos nuestro veredicto ¿Vale? Ya nos despedimos Y nos quedamos que nos vamos a cenar con estas pizzas ¿Vale? Adiós, chicos Hasta el próximo vídeo Adiós, adiós Ven, 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 ven a jugar Los juguetes de Arantxa te gustarán Ven, 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 ven a jugar Los juguetes de Arantxa te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de Arantxa te divertirán ¡Gracias!